Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en Ross Viendo todas las novedades que llegaron el día de hoy Llegó un truco no no, mis amigas, como no se imaginan Así que esperamos que se llene la tienda con todo eso que saquen Estos Nautica fueron unos de los que llegaron, apenitas Que son así, me gusta el estilo Salen en $25 dólares, todos blancos Ya ven que casi estamos acostumbrados a mirarlos siempre así Pues esos otros me gustaron A ver, aquí miren unos Lacoste Que son en color gris Creo que van a ser de hombre estos Casi seguras, sí son de hombre En tamaño 8 Son en todo, todo gris Vean acá de este lado Les quiero enseñar a lo que llegó también Bien locochones Vean esto nada más de Carl Con el gatito ahí Estos salen en $47 dólares Tienen piquitos, mis amigas, no sé si alcanzan a apreciar Y como diamantitos Y la parte de atrás es así Que locochones, ¿verdad? Chanclitas ¿Qué marcas son? Son Stuart Y ese nombre no lo puedo leer Son de $30 dólares Blended Fog En $19 dólares Vean que bonitos Y estos ya tiene tiempo que llegaron Llegaron en este color Y en verde De la marca Guess $35 dólares Y aquí tienen unos de la seca De Calvin En $40 dólares Vean estos también están muy bonitos Y van a ser baratos Son de la marca Enriport En $16 Ahora vean Estos sí me gustan Estos son de la marca Carl De $47 dólares En $7,5 Alguien me encargó estos Pero en tamaño pequeño Y no me acuerdo quién Mis amigas Estos son marcadidas De hombres Están poniendo todos los zapatos de hombre En el lugar equivocado Son en tamaño 6,5 Están un poco diferentes Estas chanclitas Las miré el día de ayer Y se me hicieron muy bonitas Son de Steve Madden Dicen Paris En la parte de arriba $30 dólares Y son en tamaño 7,5 ¿Verdad que están bien diferentes? Estos creo que ya los miramos En color diferente ¿Verdad? Son en tamaño 8 $35 dólares De la marca Guess Bien bellotes Y esta es la misma cosa Pensé que era algo diferente Vean estas botas Que bonito el color Son de esta marca Corral En tamaño 5 Pero el precio de ellas Mis amigas $80 dólares ¿Cómo la ven? El color está hermoso ¿Verdad? Ya miramos zapatos de mujer Ahora vamos a mirar Un poquito de zapatos de niño ¿Ok? Dejen les enseñar Estos dinosaurios Que me encantaron Son de la marca Sketch Son unas Como botitas Mis amigas Pero vean esto Ándale No te quiero poner Una golpiza Aquí enfrente de todos ¡Vean eso! Prenden mis amigas No me digas Que no prendes Yo sé que sí prendías Espérenme Espérenme Ya les puse una friega Y solamente prende uno ¿Será que me gasté La batería De tanto andar jugando Con ellos Aquí cuando andaba trabajando No lo puedo hacer Que prenda este lado Pero sí prendía Los dos Mis amigas Me encanta O me lo imaginé Son como patas De dinosaurio ¿Verdad? Salen en $23 Y a ver Aquí tienen Estos que no estaban aquí Estos son nuevos Son de mínimas En tamaño 4 Y salen en $18 Miren eso Todo esto no estaba aquí abajo Lo acabaron de traer Otros Estos son de The Little Mermaid Salen en $17 Y la marca Es Little Mermaid Y saben que Todos estos Mis amigas Rebajaron Son de la marca D.K.M.Y Nada más que todo esto Es material de Como tela Estaban a $15 Los tienen ya solamente Por $9.99 Estos están muy bellos Que son de $17 Y la marca Es K-Swiss ¿Cuáles otros? Mire que rebajaron Ya ni me acuerdo A ver Aquí veo algo más De Disney Que son de niñito En tamaño 3 Y salen en $17 Estos Vean eso De Jojo Súper Llenos de glitter Para sus niñitas $18 Y vean Aquí tienen Otros En color pastel $17 De mínimas Tamaño 3 Y estos D.K.M.Y Quiero decir Que rebajaron Estaban a $18 Los tienen Por solamente $13 Estos están muy bonitos Nada más que no me gusta Que están blancos Porque así van a terminar $15 Por ellos Otros de $25 Están llegando Muchos Así como Dibujitos Y caricaturas Que la verdad Ni conozco Otros nuevos Que llegaron Salen en $35 Esos Coloráceos Vamos a mirar Pijamas A ver Que es lo que Encontramos Ok Vamos a empezar Con esta Que es De Tard Intimates La pijamita Trae su blusita Con botón Al frente Un pantaloncito Suelto Que va a llegar Como arriba Del tobillo Es así Esta sale En $17 Y luego Aquí tenemos Esta Sin manga Bien fresca Mis amigas Esta es De Vince Camuro Y salen solamente $12 De la marca UGG Es un top Creo nada más Si lo es O no lo es Si solamente Es el top Si dice que solamente Era una pieza Sale en $15 Este Pantaloncito De la marca UGG En mediano Por $20 Este va a ser Sueltecito Así Y también Es pijama Oh man Otro de la marca UGG En $10 Y es Solamente El top Tienen aquí De $16 ¿Qué marca eres? Parece que es Nicole Miller Quiero decir O no Estas son Laura Ashley Que son así Y aquí está La parte de abajo Otro de la marca Nicole Miller Que viene saliendo En $17 Es así Sueltecito De la parte de abajo Con botón Todo al frente De la marca Tommy Hilfiger En $25 En $25 Esta estela Bien fresca Tiene su THI Tiene botón Y de la parte de abajo También sueltecito Es así El pantalón Aquí tenemos Pijama De $20 En gris Botón al frente Y viene incluida Con su chorecito Así Y también se siente Que es de la fresca A ver De esta marca Marilyn Monroe Sale en $12 Y es así Bien fresca Aquí tienen Una de la XO En $12 Qué bonita Vean Qué sexy Con su chorecito Y esta Es de Laura Ashley Por $17 Igual Pantalón Sueltecito De la parte de abajo Tommy Hilfiger Que viene saliendo En $20 Es así Y parece que Todos los pantalones Son sueltos De Vince Camuro Esta que tiene Puntitos Salen $12 Chorecito Y top Marca bebé Me gusta la variedad Que tiene en el día de hoy En $16 Tiene brillitos Ahí Sueltecita De la parte de abajo No tiene elástico Juicy Camisón En solamente $10 Es así Y lo tienen En este otro color También Gris De Tark Intimate $15 Que ese si vean Tiene elástico En la parte de abajo Así que va a ir ajustadito Aquí tenemos otro De Marilyn Monroe Parece En $11 Y Harley En $10 Y tú Que eres De $13 Es Jessica Simpson Y aquí tenemos Ink and Ivy De $13 Igual Pantalón suelto Y va a quedar Arriba del tobillo En grande Aquí tienen una Tomy Estas ya no las tienen En otros tamaños Más pequeños ¿Por qué? No sé Que salen $25 El pantaloncito También es suelto Y se siente que estela Bien fresca Bien rica Vamos a mirar En bolsitas Porque también Mire que estaban Sacando Mercancía Mis amigas Y si veo Algunas diferentes Vean Esta es de Estimar En $28 Un compartimento Aquí Uno en el centro Y este otro Crossbody La correa Es ajustable Precio original De ella Vamos a ver Si lo tiene $78 Que bonita Me gusta Lo acolchonadito A ver Este negro Que es Es de la marca Ayansia Y es de $25 Si nada más Creo que esta es La misma cosa Vean Ahí dejaron A Mickey Mouse Tirado en el piso Pobre Mickey Vean Ahí veo Una Ralph Lauren Que viene siendo Una mochila Sale en $50 Y es así Tamaño escolar Vean las amarraderas Es como una tela Como de De flano Mucha bolsita Ya llegaron Más de la marca Yes Ay disculpen La voz nuevamente Mis amigas Esto es de $40 Ya saben Que en estos días Las alergias Me reseca bien feo La garganta Horrible Y luego me tomo La medicina Para las alergias Y creo que Me la reseca más Así que De ninguna forma Ganó Esta ya se los enseñé El otro día En un video Y luego tienen Estas Kimaren Que creo que también Ya se las enseñé Ya ven porque se caen Las cosas aquí Porque está muy lleno $28 Por esta Se las enseñé Pero negro Chow Yes Que ya sabemos El precio de estas Esta tiene cierre En la parte de arriba Salen $40 Las de Mickey Mouse Salen súper baratas No están caras Son de $20 Esta está toda apachurrada A ver Vamos a la sección De bolsas Que creo que aquí Es pura mochila Estas llegaron El día de ayer Que salen En $15 De la marca Nautica Habían otros colores Pero ya volaron Aldo El otro día Les enseñé Una en rosadito Esta es de $32 Muy bonita Corre ajustable Creo que aquí Dentro solamente Es un compartimento Nine West Miren que bonita Estas salen $28 Cierra en la parte De arriba Y vean esto Les digo que estas Aldo Las siguen mandando En diferentes colores Esta colorida No la había mirado Por aquí Salen $37 Y creo que ya Se las enseñé De la parte de adentro Vienen dos compartimentos Y un cierre Ahí a la orilla Les digo que están Bien pesadas Mis amigas No les va a lastimar Su hombro Por esto Aquí tienen esta marca Que es bastante carita Estas las venden Como en las tiendas Donde compra uno Las cosas para ir de pesca Todo eso Mis amigas $30 Precio original de ella $69 Es así Y tiene cierre En la parte de arriba Y aquí tienen Otra de la misma marca Pero esta es Con cactuces O cacti Como le digan ustedes Esta es un poquito Diferente Que salen $35 También Y vean Una Jessica Simpson Esta es Crossbody Precio original de ella Dice que era De $88 La tienen aquí en Ross Por $27 Tiene un compartimento Aquí en el centro Y dos cierres A los lados De Nenela Están llegando Unas hermosuras Estas salen $25 Trae el monederito Incluido Esto Y es así Un compartimento ahí Y otro ahí ¿Qué es esta? O más bien ¿De qué marca? Es esa marca Y salen $17 Y salen $17 Ven esta Steve Maren Que está aquí Trae este monederito Tarjetero incluido Era precio original De ella En $108 La tienen aquí en Ross Por $38 Que es un descuentazo Cierra aquí En la parte del frente Y trae este pouch Incluido Ahí tiene otro cierre Trae su correo Para hacerse Crossbody Qué bonita, ¿verdad? Y así es De la parte de abajo Y esta Jeff Que desde ayer Que la miré Me encantó Me enamoré de ella Tiene dorado Con negro Es de $43 Nada más Que esta solamente Tiene el cierre aquí Y dos compartimentos A los lados Llegaron otras bolsitas De la marca Michael Kors Con tres colores Sale en $110 Esta Cierra en el centro Dos compartimentos A los lados Cómo la ven Todos esos colores Saben que Se me olvidó revisar A ver Si tiene patitas Este negro Es de la marca Calvin Sale en $30 Y vean esas correas Es un shoulder bag Nada más Cierra allí Michael Kors En $80 Correa así Y a ver Qué es esta Otra Michael Kors Pequeñita Esta está en el bajo precio De $80 Y vean esta Me gusta por las florecitas Estas que tiene aquí Casi estoy segura Si es Lucky Brand Y está en $61 $67 Mis amigas Otras de Michael Kors Es idéntica Que la que acabamos De mirar Y el mismo precio $70 Bueno no es idéntica Nada más que es el mismo estilo Seca $70 Esta tiene Dos compartimentos A los lados Y cierra en el centro Nada más que ya saben Que aquí las tienen Todas amarradas Y está bien difícil Enseñárselas Vean Esto es de $70 Y es así Creo que Estas ya se las había enseñado Anterior Ahí tienen una Ralph Lauren Que llegó Apenas reciente Grandotota En $80 Trae la bolsa Para el polvo Y parece que No cierra De la parte de arriba Dice que era de $350 Y aquí atrás Tienen otra En diferente color Igual Por el mismo precio Ah no Esta es de $99 Y esta otra Que también es Ralph Lauren Toda blanca Vean esta parte Del frente Que hermosa $130 Bolsa para el polvo Un compartimento Aquí Cierra en el centro Otro compartimento Acá De la parte trasera Es así Trae su correa Para hacerse Crossbody Esta hermosa ¿Verdad? En blusitas de mujer Vean estas preciosuras Bueno A mí me encanta El verde De Tommy Health Figure Precio original De ellas Eran de $50 Y las tienen aquí Por solamente $14 Vean esa manguita Toda verde Toda verde de la parte De la parte trasera $89 Madison En $10 Y aquí tienen Champion De $8 $10 También Esta es de Diana Bell Y salen solamente $11 Saben que llega ropa Pero así como está llegando Está volando fuera Porque acuérdense que ahorita Vienen muchos a hacer compras Para la escuela Desde México Esta es de la marca MK Por $20 Cuelga del hombro Tommy Health Figure De $20 En extra pequeño Va a haber rebaja De zapatos Pero aún no Hay mucho trabajo Todavía no se puede llegar aquí Vean Estos están rebajados Son de la marca MK Eran de $35 Y los tienen Por $30 Son así Y aquí tienen Unos de la marca Yes Que son en $40 Y estos son Así Tienen chanclitas adidas En tamaño 9 Por $17 Y ahí las tienen En ese color En $15 Pero son tamaño Vean eso 18 Ralph Lauren Que son unos zapatones De $45 En tamaño 12 Todo verde De la parte trasera Es así RBX Puma Tienen un poquito De todo Aquí tienen los Pumas Son de $43 En forma de botita De la marca Puma $40 Son de $9,50 Bueno mis amigas Nos vamos Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Nos miramos mañana Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Khosあと Gracias por ver el video.